Entre la noche de este lunes y la madrugada del martes ingresará al país la onda tropical número 39, mientras que la número 40 entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, informaron los meteorólogos del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. Esta onda tropical tiene condiciones desfavorables para desarrollo y por ende van a generar lluvias débiles y agiladas, no van a ser tan generalizadas en el territorio, con esto las temperaturas obviamente se mantienen un poco altas, estamos hablando de hasta 35 grados porque no están generando tanta lluvia. En el Atlántico se vigilan dos disturbios, pero no se esperan afectaciones en el país, pues estos van a transitar en el norte sobre las Antillas Menores. Por la climatología, por el movimiento de estos sistemas van hacia el norte, muy hacia el norte, entonces no van a hacer incidencia en el país. Y en México también, al sur de México hay uno, pero como les dije, este se va más bien alejando del territorio y por ende no se esperan que afectaciones, pero sí tenemos sistemas ahorita. Las temperaturas estarán entre los 32 y 35 grados en el Pacífico y en el Caribe, entre 28 y 32 en las partes más altas del país y las mesetas de los pueblos. El oleaje de medio metro a un metro en el Caribe y en el Pacífico de hasta 1.5 metros de altura. Los vientos estarán débiles a moderados. Tania Sirias, TV Noticias.